como conseguir la entrega a domicilio de su marihuana medicinal, cannabis, hierba, ganja, en una hora en cuatro pasos. 1. Obtenga su propia tarjeta de paciente de marihuana medicinal en cinco minutos, desde su casa. Encuentre a un doctor en línea como este para obtener una recomendación médica para marihuana medicinal www.numf.com 2. El doctor le llama y le hace una entrevista médica por teléfono. 3. El doctor le envía por e-mail su recomendación médica aprobada para la marihuana medicinal para que pueda utilizarla ya. 4. Pida en línea su marihuana medicinal cannabis, hierba, ganja, para que se la entreguen. Puede buscar cualquier servicio de entrega local o aplicación como http emoticono cara de disgusto barra diagonal emius.com